1. Reyes 2. Un esto pasó cuando Yahvé arrebató a Elías en el torbellino al cielo. Elías y Elisio partieron de Gilgal. 2. Dijo Elías a Elisio, quédate aquí, porque Yahvé me envía a Betel. Elisio dijo, vive Yahvé y vive tu alma, que no te dejaré y bajaron a Betel. 3. Salió la comunidad de los profetas que había en Betel al encuentro de Elisio y le dijeron, ¿no sabes que Yahvé arrebatará hoy a tu señor por encima de tu cabeza? Respondió, también yo lo sé. Callad. 4. Dijo a Elisio, quédate aquí, porque Yahvé me envía a Jericó. Pero él respondió, vive Yahvé y vive tu alma, que no te dejaré, y siguieron hacia Jericó. 5. Se acercó a Elisio la comunidad de los profetas que había en Jericó y le dijeron, ¿no sabes que Yahvé arrebatará hoy a tu señor por encima de tu cabeza? Respondió, también yo lo sé. Callad. 6. Le dijo Elías, quédate aquí, porque Yahvé me envía al Jordán. Respondió, vive Yahvé y vive tu alma, que no te dejaré, y fueron los dos. 7.50 hombres de la comunidad de los profetas vinieron y se quedaron enfrente a cierta distancia. Ellos dos se detuvieron junto al Jordán. 8. Tomó Elías su manto, lo enrolló y golpeó las aguas, que se dividieron de un lado y de otro, y pasaron ambos a pie en junto. 9. Cuando hubieron pasado, dijo Elías a Elíseo, pídeme lo que quieras que haga por ti antes de ser arrebatado de tu lado, dijo Elíseo. Que tenga dos partes de tu espíritu. 10. Le dijo, pides una cosa difícil. Si alcanzas a verme cuando sea llevado de tu lado, lo obtendrás. Si no, no lo tendrás. 11. Iban caminando mientras hablaban, cuando un carro de fuego con caballos de fuego se interpuso entre ellos. Y Elías subió al cielo en el torbellino. 12. Elíseo le veía y clamaba, Padre mío, Padre mío. Carro y caballos de Israel. Auriga suyo. Y no le vio más. Hació sus vestidos y los desgarró en dos. 13. Tomó el manto que se le había caído a Elías y se volvió, parándose en la orilla del Jordán. 14. Tomó el manto de Elías y golpeó las aguas diciendo, ¿Dónde está Yahvé, el dios de Elías? Golpeó las aguas, que se dividieron de un lado y de otro, y pasó Elíseo. 15. Habiéndole visto la comunidad de los profetas que estaban enfrente, dijeron, el espíritu de Elías reposa sobre Elíseo. Fueron a su encuentro, se postraron ante él en tierra. 16. Y le dijeron, hay entre tus siervos 50 hombres valerosos, que vayan a buscar a tu señor, no sea que el espíritu de Yahvé se lo haya llevado y le haya arrojado en alguna montaña o algún valle. Él dijo, no mandéis a nadie. 17. Como le insistieran hasta la saciedad, dijo. Mandaron 50 hombres que le buscaron durante tres días, pero no le encontraron. 18. Se volvieron donde él, que se había quedado en Jericó, y les dijo, no os dije que no fuerais. 19. Los hombres de la ciudad dijeron a Elíseo, el emplazamiento de la ciudad es bueno, como mi señor puede ver, pero las aguas son malas y la tierra es estéril. 20. Él dijo, traedme una olla nueva y poned sal en ella y se la trajeron. 21. Fue al manantial de las aguas, arrojó en él la sal y dijo, así dice Yahvé, yo he saneado estas aguas. Ya no habrá en ellas muerte ni esterilidad. 22. Y las aguas quedaron saneadas hasta el día de hoy, según la palabra que dijo Elíseo. 23. De allí subió a Betel. Iba subiendo por el camino, cuando unos niños pequeños salieron de la ciudad y se burlaban de él diciendo, sube, calvo, sube, calvo. 24. Él se volvió, los vio y los maldijo en nombre de Yahvé. Salieron dos osos del bosque y destrozaron a 42 de ellos. 25. De allí se fue al monte Carmelo, de donde se volvió a San María.